Buenas tardes y muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores procuradores, muy buenas tardes. Comparezco ante esta Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León como consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y como presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales, acompañada de mi equipo directivo, al que agradezco que esté aquí también esta tarde, para presentar las partidas, cifras, actuaciones, a desarrollar, así como los principales ejes que vertebran el proyecto de presupuestos para el año 2023, los primeros de esta undécima legislatura. Unos presupuestos que son la expresión financiera y contable de un programa político y que ponen de manifiesto que el Gobierno de Castilla y León tiene claras sus prioridades y objetivos para el próximo ejercicio, sustentados en los compromisos asumidos al inicio de legislatura y que constituyen la hoja de ruta. Como ha señalado el presidente de la Junta de Castilla y León, los presupuestos para el año 2023 son eminentemente sociales, dado que el 81% del total se destina a mejorar y reforzar las políticas sociales, con apoyos específicos para fomentar la natalidad, promover la retención de talento y cuidar a las personas mayores, lo que supone que más de 8 de cada 10 euros de este proyecto de presupuestos se dedican a gasto social. Quiero indicar que este proyecto se enmarca en una situación económica y social muy complicada para miles de familias de Castilla y León. Las previsiones de crecimiento de la economía española han sido recortadas significativamente por entidades como el Banco de España y el FMI. Incluso la AIREF prevé que la economía española caerá en recesión técnica en el cuarto trimestre de 2022 y en el primero de 2023. Sin duda, uno de los datos más preocupantes es el de la inflación, que alcanzará el 8,7% en 2022 y se mantendrá por encima del 8% en los próximos trimestres. Por otro lado, las políticas dirigidas a contener la inflación están conllevando elevados incrementos de los tipos de interés, lo que implica que el Euribor se haya disparado. Circunstancias que ya afectan gravemente a las familias de Castilla y León al incrementarse los precios de la energía, de los alimentos y de las cuotas hipotecarias. Todo ello implica una importante pérdida de poder adquisitivo de las familias y, para muchas de ellas, un incremento significativo para llegar a fin de mes. Estas circunstancias coinciden e inspiran el proyecto de presupuestos que hoy presento, unas cuentas coherentes, realistas y sociales, centradas en la atención y en la cohesión social, que incluyen medidas que benefician a la clase media y a la clase trabajadora, protegen a los colectivos vulnerables y anteponen a las personas a cualquier otra consideración. Unas cuentas que plantean como principal objetivo y razón de ser el de atender las necesidades báxicas y no dejar a nadie atrás. Un presupuesto que es el más elevado de la historia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con 1.263,18 millones de euros, un 16,81% más que el presupuesto de 2021, lo que supone casi 182 millones de euros. Este aumento supera en 4,39 puntos la media del incremento medio del presupuesto de la Junta de Castilla y León y permite que, de las tres consejerías sociales, la de Familia e Igualdad de Oportunidades sea la que más incremente sus partidas. Si desglosamos este presupuesto por capítulos de gastos, nos encontramos que el capítulo 1, dedicado a gastos de personal, cuenta con 255,92 millones de euros, lo que supone un incremento de 11,69%. El capítulo 2, destinado a gastos corrientes en bienes y servicios, dotados con 291,9 millones de euros, con un incremento del 10,15%. El capítulo 4, transferencias corrientes, dotado con 603,28 millones de euros y un crecimiento del 10,36%. El capítulo 6, dedicado a inversiones reales, es el que más crece, un 246,93%, dotado con 74,46 millones de euros. Finalmente, el capítulo 7, referido a las transferencias de capital, tiene un importe de 37,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 97,78%. Este incremento demuestra que, con recursos, con partidas presupuestarias, que esta comunidad prioriza el gasto social, lo que ha sido puesto de manifiesto hace pocos días en un informe de la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales, que destacaba como Castilla y León, es la segunda comunidad autónoma de España que más presupuesto dedica a política social. En el caso de los servicios sociales, con un 8,4%, se sitúa en tercera posición, en igualdad con La Rioja y Navarra, y por encima de la media estatal, que está en el 7%. Un presupuesto que apuesta por la asistencia, el apoyo y la atención a todas las personas que lo necesitan, por generar oportunidades vinculadas al territorio y por la consolidación del proceso de modernización de nuestros servicios sociales, con una financiación que refuerza el modelo de atención a la dependencia 5.0 e incorpora programas novedosos basados en las nuevas tecnologías para apoyar a las personas en las nuevas necesidades que van surgiendo. Los presupuestos incorporan 72,5 millones de euros correspondientes al Fondo de Recuperación Europeo, canalizados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con 65,8 millones y otros 6,7 del programa REAC EU, que tendrán como principal objetivo la realización de obras y la prestación de servicios para la modernización de los servicios sociales a través de su transformación tecnológica. Antes de comenzar, con un análisis detallado de cada una de las partidas, me gustaría significar la importancia concreta de estos presupuestos para 2023, en base a las siguientes líneas que considero fundamentales. En primer lugar, estos presupuestos garantizan la plena atención a todas las personas dependientes. 800,5 millones de euros, un 17,79% de incremento para reforzar y mejorar el sistema de atención a la dependencia, es decir, 121 millones de euros más que el anterior ejercicio, de forma que el 63% de todo el presupuesto se destina a proporcionar una mejor atención a las personas dependientes. Ello supone que cada día se destinan más de dos millones de euros a la atención de las personas dependientes en Castilla y León. Como segunda línea, hay que señalar que contamos con unos presupuestos para proteger y apoyar a las familias de Castilla y León. Esta prioridad, que deriva de una cursada sensibilidad social, se traduce en multiplicar por dos el presupuesto para la promoción y apoyo a la familia, alcanzando los 50,7 millones de euros. Vamos a ampliar la protección a aquellas familias de clase media con trabajo, pero que no pueden llegar a fin de mes y para ello estamos poniendo en marcha nuevos programas y reforzando y mejorando otros. Recordar, tal y como ya ha anunciado el consejero de Economía y Hacienda, que la Junta de Castilla y León, además, impulsará políticas de apoyo y beneficios fiscales para las familias que alcanzan los 2.400 millones de euros. Para las familias vulnerables, seguimos reforzando la red de protección a las familias de Castilla y León, intensificando sus programas con mayor coordinación interadministrativa y también reforzando las actividades de inserción laboral, una red que en el último año atendió a más de 231.000 familias. En tercer lugar, son unos presupuestos para la igualdad de oportunidades y a cuya efectiva consecución se destinan 213 millones de euros. Igualdad entre personas con capacidades distintas que necesitan apoyo y oportunidades, como son las personas con discapacidad. Igualdad entre géneros, que se enmarca dentro de nuestro firme compromiso de continuar luchando día a día e incansablemente contra la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. También se incluyen partidas destinadas a la atención y a las personas drogodependientes. En cuarto lugar, es un presupuesto que piensa en el medio rural. El reto es ofrecer servicios y oportunidades laborales en nuestros pueblos. Los servicios sociales han de llegar a todos. Por ello, este presupuesto apuesta por las partidas destinadas a la colaboración con las entidades locales y financia proyectos de atención y apoyo para las personas que viven en el mundo rural. En este sentido, el acuerdo marco supondrá una financiación de las corporaciones locales de 158,6 millones de euros, un 16,5% más que en 2021. Al inicio de la anterior legislatura que comenzó la vigencia del actual acuerdo marco, se contemplaba un gasto anual de 111,9 millones de euros. Tras sucesivos incrementos a través de las correspondientes adendas, la cuantía media anual alcanza los 145,05 millones de euros. En 2023 serán 158,67, lo que supone un crecimiento consolidado del 29,6% y que se distribuye principalmente en las siguientes partidas. Equipos de acción social básica con 32,06 millones de euros, cuya ampliación en materia de personal se consolida en este presupuesto para garantizar el compromiso de la reducción de los plazos de resolución de los expedientes de dependencia y para adecuar las retribuciones del personal técnico de servicios sociales. Atención a la dependencia con 91,6 millones de euros con un incremento de 25 millones para dar cumplimiento al diálogo social, destacando la mejora del servicio de ayuda a domicilio. Protección a las familias con 33,2 millones de euros con un incremento del 86,5%, incorporando la financiación de un nuevo servicio en 2023 de ayuda a domicilio para menores en riesgo de vulnerabilidad y para familias con graves cargas, con 5 millones de euros. También incrementa un 46% la cuantía destinada al apoyo familiar para la protección a la infancia y dota de más financiación a la conciliación de la vida laboral y familiar en el medio rural, con la implantación de la gratuidad del programa Crecemos, multiplicando por cuatro su importe. Intervención en drogodependencias e igualdad y violencia de género con 1,8 millones de euros, duplicando su cuantía para desarrollar la nueva normativa vigente aplicable al servicio de atención en casas de acogida y vivienda para víctimas de violencia de género y para potenciar programas de lucha contra las drogas. En quinto lugar, quiero resaltar su especial compromiso con el empleo, casi 16 millones de euros, un 58% más que en 2021 para apoyar el empleo, empleo para la integración social, la capacitación laboral y la normalización de los colectivos con más dificultad para acceder a un trabajo, como son las personas con discapacidad, los jóvenes, las mujeres víctimas, drogodependientes o personas en exclusión social. En sexto lugar, señalar que son unos presupuestos profundamente inversores, casi 112 millones de euros para la inversión en infraestructuras y equipamiento social, tanto directa, recogida en el capítulo 6, como a través de las transferencias de capital, capítulo 7, a las corporaciones locales, lo que suponen 71,5 millones de euros más, prácticamente el doble que el ejercicio anterior. De estas inversiones contempladas en el capítulo 6 y 7, los fondos de resiliencia corresponden o aportan el 58,8%, el REAC, el 6,01%, otros programas, el Fondo Social Europeo, ayudas de transición económica, etc., el 12,41% y dinero autónomo, el 22,78%. Eso sí, una inversión que no supone menoscabo de la atención directa a las personas cuya dotación presupuestaria se incrementa en más del 10% y que contará con casi 256 millones de euros, 26,7 millones más que en 2021. Por último, es necesario recordar que estos presupuestos destinan más de 213 millones de euros a cooperar y apoyar a las entidades del tercer sector social para el desarrollo de actuaciones y programas que apoyan, atienden y ayudan a miles de personas a lo largo y ancho de todo el territorio de Castilla y León. Se trata, por tanto, de unos presupuestos que no solo consolidan el gasto del ejercicio anterior de recuperación del impacto social y económico derivado de la crisis del COVID-19, sino que lo incrementan significativamente y en todos sus capítulos presupuestarios. Unos presupuestos que piensan en las personas y por ello incrementan las partidas que se dirigen a ellas. Piensan en los mayores, en su mejor atención y por eso en 2023 contarán con 275,4 millones de euros, un aumento del 20,4%. Piensan en las personas con discapacidad, destinando a su atención 191,7 millones de euros, un incremento del 11%, lo que supone más de 19 millones. 9,4 de estos millones se destinarán a fomentar su empleo y formación. También en los menores, en los niños y niñas para cuya protección y apoyo cuenta este presupuesto con 76 millones de euros, con un crecimiento del 25%. Piensa en todas las familias de Castilla y León, siendo esta una de las partidas que más se incrementa, alcanzando los 50,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 209%, es decir, 34,3 millones de euros más. Presupuestos que piensan en las personas desfavorecidas, en aquellas que peor lo están pasando, en las personas que no llegan a fin de mes, para los que se destinan más de 87 millones de euros. También se preocupan por nuestros jóvenes, para lo que hay un presupuesto de casi 24 millones de euros, incrementando el apoyo en un 20,45% para financiar algunas de las medidas del nuevo Plan Estratégico de Juventud. Y, ¿cómo no? Se preocupan por las mujeres, por favorecer impulsar la igualdad y erradicar la violencia de género, para lo que en 2023 contarán con casi 12 millones de euros más, lo que supone un incremento, contarán, perdón, con casi 12 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,7%. Llega el momento de analizar de forma más detallada cada una de las áreas de este presupuesto para 2003. En primer lugar, el compromiso con las personas mayores, las personas dependientes y las personas con discapacidad. Castilla y León está inmersa en una profunda transformación de su sistema de servicios sociales, un avance para modernizar nuestro sistema de protección social de la mano de las nuevas tecnologías y la innovación, que va a permitir que los servicios sociales de Castilla y León del siglo XXI continúen a la vanguardia en España. La principal apuesta de la comunidad para la modernización de los servicios sociales es la implantación del nuevo modelo de atención a la dependencia 5.0, un proyecto para abordar el envejecimiento, la prevención de la dependencia y la atención de calidad a las personas dependientes y con discapacidad. En el año 2023 avanzaremos de forma significativa en el desarrollo de este modelo al incrementar el presupuesto destinado al sistema de atención a la dependencia en 121 millones de euros hasta alcanzar, como decía anteriormente, los 800,5. En este marco aparece el modelo de atención en red, un proyecto innovador impulsado por el Gobierno de Castilla y León que conjuga los cuidados en domicilio y en centros residenciales para ofrecer cuidados individualizados a las personas mayores, dependientes, con discapacidad o enfermedad crónica, con la tecnología como aliada. La Estrategia Europea de Cuidados recientemente presentada por la Comisión Europea y dirigida a garantizar unos servicios asistenciales de calidad, accesibles y asequibles y a la mejora de la situación de los cuidadores, comparte plenamente los objetivos del modelo de cuidados de larga duración desarrollado por Castilla y León, el de atención en red. Este modelo pivota sobre tres líneas de actuación complementarias e interconectadas entre sí, la atención en el propio domicilio a través de los programas a gusto en casa, viviendas en red e Intecum y el servicio de ayuda a domicilio, el nuevo modelo de atención residencial basado en la calidad del sistema a las unidades de convivencia y sobre todo en la atención centrada en la persona y el desarrollo de las nuevas tecnologías al servicio de los cuidados, dentro de las cuales tienen un papel relevante la teleasistencia avanzada y la plataforma sociosanitaria que permite compartir información entre el sistema sanitario y el de atención a la dependencia en el marco de los servicios sociales. Detallaré a continuación estas líneas de actuación con su correspondiente reflejo presupuestario. La atención en domicilio es una nueva forma de atender a las personas para que puedan permanecer en su propia casa si así lo desean, con los apoyos que necesitan para realizar sus actividades cotidianas, cuidado de la salud, participación en la comunidad y en general todas aquellas actividades significativas que den sentido a su vida. Apoyos que se prestan a través de tres programas que hemos implantado progresivamente en todo el territorio y que culminaremos su implantación en 2023. A gusto en casa, creando hogares seguros donde los profesionales determinan el perfil de necesidades y expectativas del usuario y su nivel de riesgo y planifican los cuidados conforme a estos parámetros. Actualmente está desarrollándose en seis provincias, Ávila, Salamanca, Zamora, Burgos, Valladolid y Palencia y en 2023 se extenderá al resto de la comunidad autónoma. El presupuesto previsto alcanzará 2,68 millones de euros, 1,560,000 para los proyectos ya implantados y 1,125,000 para la ampliación al resto de la comunidad. El segundo de los programas es Viviendas en Red que apuesta por casas inteligentes, inclusivas y confortables donde sistemas de inteligencia artificial y emocional, dispositivos técnicos y la intervención de los profesionales se combinan para procurar cuidados permanentes a personas mayores con discapacidad o dependencia fuera de los centros residenciales. Este programa se está desarrollando actualmente en 13 localidades en las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca, Valladolid y Zamora y en su conjunto suponen 31 viviendas. El presupuesto previsto para continuar con la ejecución de este programa será de 3,6 millones de euros. Y por último el programa Intecum, programa innovador y pionero en España que ofrece a las personas con una enfermedad en fase avanzada o terminal y a su entorno familiar los apoyos, prestaciones y servicios tanto sociales como sanitarios para que puedan seguir viviendo en su hogar y mantener su estilo de vida mientras evoluciona la enfermedad hasta su fallecimiento. Un programa que desarrollando en Palencia, Salamanca y Zamora y cuyo objetivo es extenderlo para el próximo año en todo el territorio de Castilla y León. Este programa contará con un presupuesto total para 2023 de 3,69 millones de euros, 1,408,000 para los proyectos ya implantados y 2,282,325 euros para la ampliación al resto de la comunidad. Además de estos programas novedosos quiero referirme por su relevancia a la ayuda a domicilio a la que destinaremos en 2023 más de 83 millones de euros, un 16,8% más que en 2021, 12 millones. En 2021 casi 39.000 usuarios se beneficiaron de este servicio, un 4% más que en 2020, por lo que se mantiene esa clara tendencia de incremento en los últimos tres años. Asimismo, el incremento total de horas en 2021 respecto de 2020 ha sido del 6,50%, alcanzando los 5.667.518 horas. El incremento medio de la intensidad horaria en este año respecto al año 2020 es del 5,23%. Tal y como venimos haciendo los últimos años, seguiremos ampliando los supuestos de gratuidad del servicio de ayuda a domicilio y reduciremos la parte que abonan los usuarios, que ya es una de las comunidades que tiene una aportación más baja por parte de los usuarios de este programa. Asimismo, se ha incrementado la intensidad horaria de este servicio, pasando, por ejemplo, para el grado 3 de una horquilla entre 46 y 70 a otra entre 55 y 90 horas mensuales y en igual proporción para los grados 1 y 2. Para entender este incremento es importante destacar el considerable aumento en la financiación a las entidades locales competentes, alcanzando 271,3% los fondos destinados a la ayuda a domicilio en el conjunto del acuerdo marco para los cuatro años de vigencia, lo que la sitúa como el programa con mayor financiación en el que trabajan más de 5.700 profesionales en la comunidad. El segundo pilar es el nuevo modelo de atención residencial. Castilla y León cuenta con 48.602 plazas residenciales, de las que 15.997 son públicas, distribuidos en 687 centros residenciales, lo que sitúa Castilla y León con la mayor cobertura de plazas residenciales de España con un 7,92%. Del total de esas plazas, 31.267, un 64% están en el medio rural. Con la implantación de ese proyecto, los centros residenciales de nuestra comunidad están siendo objeto de una progresiva transformación orientada a su organización en unidades de convivencia, con dimensiones y ambiente de hogar para acoger entre 12 y 16 personas y dotadas de espacios independientes que se ubican en el centro residencial. Las personas atendidas en centros de carácter residencial tienen derecho a no estar sujetos a ningún tipo de restricción, por lo que el modelo basado en la calidad de vida, en el respecto a la dignidad y a la autodeterminación de las personas promueve la atención libre de sujeciones. Por último, implica que los centros tengan la condición de centros multiservicios, posibilitando la conexión con el barrio o población en la que estén situados los centros y permitiendo que estos se constituyan en una plataforma de servicios para las personas en su propio domicilio, tanto dentro como fuera del edificio donde se enclava el centro residencial. Todo ello contará con el correspondiente a paro legal previsto en la nueva ley reguladora del modelo de atención residencial para cuidados de larga duración en Castilla y León, que tenemos previsto enviar a las Cortes a principios del año 2023, indicarles que ahora mismo esta ley se encuentra en el Consejo Económico y Social para que emita informe. Para todo ello y respecto a la cantidad destinada a la concertación de plazas en centros de personas mayores, este presupuesto incorpora casi nueve millones de euros hasta alcanzar los 88,18 millones de euros para consolidar el crecimiento de los conciertos aprobados este año. El año que viene se volverá a incrementar el precio de los conciertos en una cuantía similar. Además, en 2022, Castilla y León ha incrementado la cuantía de las prestaciones vinculadas para las personas dependientes en un 6,2%. El presupuesto para 2023 consolidará este incremento y además se aumentarán nuevamente estas prestaciones vinculadas en un 10%. Mención destacada en el ámbito de las personas mayores es el crecimiento del presupuesto para la ejecución de obras que asciende a 34,6 millones de euros, el doble que en 2021 y que se destinará a los centros propios de la Gerencia de Servicios Sociales. Las principales actuaciones que estamos llevando a cabo son, respecto a la obra nueva, la puesta en marcha de la residencia de personas mayores de Salamanca que supone la creación de cerca de 200 plazas para personas dependientes. Se ha logrado acortar los tiempos de ejecución de la obra en ocho meses y se prevé su puesta en funcionamiento en el primer trimestre del 2023, una vez que esté completamente equipada. Desde el fin de la obra hasta su ocupación se llevará a cabo este equipamiento con una inversión de más de tres millones de euros. Se iniciarán las actuaciones para la construcción de la nueva residencia de personas mayores y centro de día de Ávila, que tendrá una inversión final de 19,4 millones de euros. Para la adjudicación del proyecto y la dirección de obras se han presupuestado el año que viene 116.749 euros y se iniciará la construcción de la residencia de personas mayores y centro de día de Zamora, que tiene asignado un presupuesto de 9,4 millones de euros. Asimismo, se iniciará la obra de reconversión de plazas y creación de seis unidades de convivencia en la residencia de Benavente, con un presupuesto de 1,9 millones de euros, reconversión de plazas y creación de cuatro unidades de convivencia en la residencia de Parque Sol de Valladolid, cuyas obras se iniciaron en 2021 y tiene presupuestado 3,6 millones de euros, que incluye la remodelación de la envolverte térmica y cubiertas y mejora de las instalaciones energéticas. Seguirán las obras de reconversión de plazas y creación de cuatro unidades de convivencia en la residencia Burgos I, iniciada en 2022 y que el próximo ejercicio tendrá un presupuesto de 3,8 millones de euros. Para la reconversión de plazas y creación de dos unidades de convivencia en la residencia de la Armunia, iniciada en 2022, se destinarán un millón de euros. Para la remodelación y adaptación de la estructura residencial al nuevo modelo de atención en la residencia de personas mayores de Villablino, en León, se destinarán 265.730 euros. Para la reconversión de plazas y creación de seis unidades de convivencia en la residencia de Palencia, iniciada en 2022, 1,6 millones de euros. Para la adaptación y mejora de las condiciones del edificio en la residencia asistida de Segovia, se han presupuestado 4,6 millones de euros, que incluye también la remodelación de la envolverte térmica, fachadas y cubierta. Para la reconversión de plazas y creación de cuatro unidades de convivencia en la residencia mixta de Segovia y una unidad de estancias diurnas con unidades de convivencia, se destinarán 2,56 millones de euros. Y para la creación de una unidad de convivencia y mejora de las condiciones del edificio en la residencia asistida de Valladolid, se destinarán 1,67 millones de euros. Por último, tanto en los centros residenciales como en los centros de día de la gerencia de servicios sociales, se continuarán realizando actuaciones de mantenimiento, renovación de mobiliario y adaptación del equipamiento, así como dotación de nuevo por un coste de 2,3 millones de euros. En cuanto a las unidades de atención sociosanitaria para dar continuidad al nuevo modelo de atención residencial centrado en la persona y tras concertar este año 15 nuevas plazas con la Diputación de Valladolid, vamos a concertar 14 plazas a la Diputación Provincial de Segovia como unidad de convivencia para personas mayores que se va a llevar a cabo a partir de enero del 2023 y también 11 plazas a la Diputación de Salamanca. Estamos impulsando la modernización y transformación tecnológica al servicio de los cuidados a las personas mayores y dependientes, tanto en centros residenciales centrados en la persona como en sus propios domicilios, creando hogares seguros. Por ello, hemos creado una nueva línea de subvenciones para promover el desarrollo de estas nuevas iniciativas tecnológicas para que las entidades del tercer sector puedan realizar la transformación tecnológica de la atención en el ámbito de los servicios sociales, a la que destinamos un millón de euros. El tercer pilar de modelo Atención en Red es el desarrollo de las tecnologías al servicio de los cuidados. La Junta de Castilla y León apoya el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicables a los cuidados de larga duración en el marco de una estrategia de apoyo a la vida independiente. Para ello, se impulsan varias líneas de acción, entre las que caben destacar, en primer lugar, la implantación de la teleasistencia avanzada. Desde 2021, la teleasistencia en Castilla y León es un servicio gratuito que ya beneficia 42.000 usuarios, un 11,5% más que el año anterior. Es decir, estamos en el buen camino para alcanzar el objetivo de los 50.000 usuarios antes de que finalice 2025. La nueva teleasistencia avanzada, gracias a las nuevas tecnologías, ofrece apoyos a través del teléfono en aspectos que consideran importantes en su vida, como puede ser recordar citas médicas. También incorpora dispositivos de teleasistencia móvil con geolocalizador para la atención a situaciones de necesidad fuera del domicilio y los más avanzados sensores y dispositivos que detectan automáticamente situaciones de riesgo en el hogar y permiten evitarlos o actuar. Para avanzar en este aspecto ha sido fundamental el contrato único de servicio de teleasistencia avanzada por un periodo de tres años. El presupuesto de licitación asciende a 39,86 mil millones de euros de los cuales 11,4 corresponden al ejercicio del 2023. El contrato incluye además de la atención a las personas que se benefician de la teleasistencia servicios de seguimiento proactivo a usuarios y cuidadores a través de llamadas periódicas y la implantación en los hogares para garantizar la seguridad de sensores y detectores de presencia de fuego, humo, gas, CO2, etc. Con este contrato se aborda también la digitalización de todo el parque de terminal les domiciliarios de la comunidad y todo ello a través de la nueva plataforma de teleasistencia avanzada de la Junta de Castilla y León. Segundo lugar, la necesidad de interconectar el sistema sanitario y social a través de plataformas tecnológicas para trabajar conjuntamente, ofrecer así un mejor catálogo asistencial y prestar una atención continua, personalizada y centrada en las necesidades de la persona en cada momento. Tercer lugar, la investigación y desarrollo de prototipos experimentales de robots especializados en cuidados de mayores a través de una colaboración entre universidad, centros tecnológicos, entidades y usuarios finales. Soria se verá beneficiada por la inversión de cuatro millones de euros para la adquisición de quince de estos robots. Otro de los proyectos que estamos desarrollando es la implantación de sesenta y dos estaciones de telemedicina avanzada en todos los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad de la gerencia de servicios sociales con una inversión de seiscientos mil euros que supondrán una mejora de la infraestructura tecnológica de los centros residenciales. Para las personas mayores los presupuestos de dos mil veintitrés destinan doscientos setenta y cinco coma cinco millones de euros lo que supone un incremento del veinte coma cuatro por ciento es decir cuarenta y seis millones de euros más. En este ámbito una de las prioridades para el próximo año será combatir la soledad no deseada de nuestros mayores. Quiero recordar que en Castilla y León el veinticinco coma cinco por ciento de las personas mayores viven solas. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está ejecutando el Plan Estratégico de Castilla y León contra la Soledad no deseada y el aislamiento social dos mil veintidós dos mil veinticinco. Una de las actuaciones que se llevarán a cabo próximamente será el teléfono cerca de ti, un programa piloto que desarrollaremos en Soria y que priorizará los apoyos comunitarios y la emisión de podcast. Además, quiero destacar la puesta en marcha del proyecto Muay Labs, laboratorios de inteligencia colectiva y tecnología sociosanitaria para combatir el aislamiento y la soledad de las personas mayores. Su reto es apoyar la generación de conocimiento y aportar soluciones innovadoras para la prevención de la soledad y el aislamiento. Una de las actuaciones más importantes contra el aislamiento social es la promoción del envejecimiento activo que tiene asignado en el Plan Estratégico 18,5 millones para este año. Este esfuerzo presupuestario se enmarca en la estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de promoción del envejecimiento activo que promueve la autoestima de las personas mayores, sus capacidades y el desarrollo integral. La Universidad de la Experiencia es también una pieza clave dentro de las actuaciones de envejecimiento activo, un programa que se ha ido mejorando adaptándolo a las necesidades del momento, llegando a más localidades. Hoy el programa interuniversitario de la experiencia cuenta con 27 sedes y además hemos ampliado el programa online para este curso 22-23. Prueba del éxito de este programa es que el número de alumnos matriculados es de 4.416, 4.315 presenciales y 101 en la modalidad online. A este nuevo curso hemos destinado 254.894 euros, un 10% más que el curso anterior. garantizando que este programa se adapte a las necesidades y demandas de sus alumnos de forma flexible, permitiendo configurar un programa de estudios pleno y constantemente actualizado, de una gran calidad en sus contenidos. En los programas de envejecimiento también se incluye la financiación del Club de los 60, que ofrece a sus casi 333.000 socios una amplia y variada posibilidad de actividades, entre las que podemos destacar el termalismo, el de acercamiento intergeneracional de convivencia entre personas mayores y jóvenes universitarios o los programas de promoción del asociacionismo en el medio rural, que apoyan a las más de 1.911 asociaciones de mayores de las comunidades, a la que se destinan más de medio millón de euros en el presupuesto para 2023. También destaca el programa de viajes, que ha retomado su actividad. Este otoño se han planteado cinco destinos con más de 4.000 plazas. El próximo año se plantean 30 destinos con 28.804 plazas que previsiblemente ayudarán a recuperar la participación habitual anterior a la pandemia. Desde luego, la recuperación de este programa resulta muy relevante. No solo es un programa cuya valoración de la satisfacción de sus usuarios es muy alta, el 90% de los participantes con carácter general lo valoran muy positivamente, sino que también contribuye a crear y mantener empleo, ya que se estima que el programa genera un movimiento de capital de unos 25 millones de euros anuales en Castilla y León en los años normales. Existirá la posibilidad de realizar solicitudes para viajar en grupo y se pondrá en marcha una nueva aplicación para facilitar la solicitud y acceso a los viajes para los mayores. Si hablamos de las personas con discapacidad, la atención y apoyo a estos contará con 191,7 millones de euros, un incremento cercano al 11%, lo que supone 19 millones de euros más. Como principal prioridad, estos presupuestos van a impulsar el empleo y la formación de las personas con discapacidad, destinando a ello 9,4 millones de euros, 1,8 más que el año pasado, lo que supone un incremento del 24,6% respecto al 2021. Este significativo aumento conllevará un refuerzo en los itinerarios de inserción social, itinerarios en los que participaron el año pasado 5,074 personas con discapacidad, posibilitando la firma de más de 2,247 contratos, 1,323 personas contratadas, un 70% más que en 2020. Como complemento de estos itinerarios, contamos con tres programas o prestaciones orientadas al apoyo al empleo de las personas con discapacidad. El primero de estos programas es el de viviendas y apoyos para la vida independiente que incluye en todo caso la asistencia personal de los usuarios de este programa. El último año se han financiado 95 viviendas que beneficiaron a 176 personas con discapacidad. A este programa se destinarán dos millones de euros en el año 2023, un 43% más. El segundo programa es específico de formación y acciones de apoyo al empleo. En 2021, 119 personas con discapacidad han participado recibiendo formación y 33 personas han sido contratadas como asistentes personales. En 2023 se destinarán casi 200.000 euros. Por último, vamos a seguir extendiendo la figura del asistente personal. El esfuerzo realizado hasta ahora en nuestra comunidad autónoma ha permitido que en Castilla y León esta prestación sea más conocida y demandada que en otras partes de España. De hecho, actualmente contamos con 1.917 prestaciones reconocidas de asistente personal, lo que supone que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con mayor número de prestaciones reconocidas de toda España solo por detrás del País Vasco, una figura prácticamente inexistente en el resto de comunidades autónomas. Además, el desarrollo de esta prestación está permitiendo la creación de un nuevo nicho de empleo, especialmente para las personas que viven en el medio rural, incluidas las personas en situación de mayor vulnerabilidad social, como son las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. El presupuesto estimado para esta figura el próximo año asciende a 20,1 millones de euros. Unido a la inserción laboral se encuentra la atención a las personas que más lo necesitan, dentro de la implantación de un modelo de atención residencial similar al de las personas mayores. Los presupuestos incorporan 91,8 millones de euros a la concertación de plazas en centros de personas con discapacidad, conciertos que incrementaremos el año que viene, tanto en centros como en viviendas, y además se incrementará un 3% las subvenciones nominativas que reciben las entidades del sector de la discapacidad. En cuanto a las inversiones, se destinarán 5,71 millones de euros para obras en centros propios de la gerencia de servicios sociales. Se iniciará la construcción de la unidad de valoración y atención a personas con discapacidad en León por importe de 457.010 euros en el próximo ejercicio y se continúan con las actuaciones en los centros orientadas a la mejora de la funcionalidad de los espacios y renovación de las instalaciones. Se iniciarán los trámites para la remodelación y adaptación de la estructura residencial al nuevo modelo de atención en el Camp de Soria con 260.000 euros. Se iniciarán los trámites para la mejora de la estructura y funcionalidad del centro ocupacional el CIT de Burgos por un importe de 744.000 euros. Continuará la obra de remodelación y adaptación de la estructura residencial al nuevo modelo de atención en el Camp Fuentes Blancas de Burgos con una financiación de 2,67 millones y finalmente continuaremos con el proceso de remodelación y mejora de dormitorios y zonas comunes del Camp de Palencia con una cantidad de 250.000 euros. Además, continuaremos realizando actuaciones de mantenimiento, renovación de mobiliario y adaptación de equipamiento así como dotación de nuevo basado en una nueva arquitectura central de la persona y en la atención en entornos comunitarios con un coste de 1,3 millones de euros. Además, de estas inversiones se destinarán casi 5 millones a subvenciones a entidades del tercer sector con los fondos de resiliencia para el desarrollo de iniciativas innovadoras que abordan temas como la transformación digital de viviendas, desarrollo de app y plataformas digitales, vehículos adaptados, accesibilidad, etc. La elaboración del proyecto de ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad es uno de los compromisos más importantes en este ámbito, ley que asume como objetivo prioritario garantizar que estas personas vayan a estar atendidas a lo largo de su vida según sus propios proyectos vitales y de forma adaptada a las distintas circunstancias que vayan surgiendo. Por otra parte, una vez evaluado el plan estratégico de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, durante el próximo año vamos a aprobar un nuevo plan para el periodo 2023-2026 en el que buscaremos nuevamente el mayor consenso posible con CERMI, Castilla y León. Castilla y León ha sido especialmente sensible en potenciar la atención temprana que cuenta para el próximo año con un presupuesto de 5 millones de euros. En Castilla y León se atiende al 100% de las niñas y niños que lo necesitan, desde su nacimiento y todos ellos cuentan con un plan individual de intervención. En 2021 se atendió por parte de 134 profesionales a 3.415 menores de 0 a 3 años. Por último, dentro de este mismo apartado se sitúa el presupuesto destinado a la Fundación Acción Social y Tutela. Esta fundación contará con un presupuesto de 3,84 millones de euros, lo que supone un incremento del 35,1 destinado a los dos grandes prioridades. En primer lugar, en el ámbito de su actividad tutelar se financia el cambio del sistema ahora vigente en nuestro ordenamiento jurídico derivado de la aprobación de la Ley 8 barra 2021 de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, sustituyendo la figura de la incapacitación judicial por las medidas de apoyo para las personas con discapacidad. De este modo, se respetará la voluntad y las preferencias de la persona, quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones. Este nuevo modelo se irá implantando en los tres años que permite la ley a través de un sistema de apoyos a la capacidad acorde con la modificación legal. Por ello, vamos a firmar próximamente con el Ministerio Fiscal un protocolo de actuación sobre las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que establecerá un marco de actuación de todos los profesionales intervinientes en la valoración, propuesta, determinación y ejecución de las medidas de apoyo a la capacidad jurídica que precisen las personas con discapacidad y de las que la Fundación será parte importante. Siguiendo, además, las demandas de la Fiscalía de contar con una mayor presencia pública en los apoyos a las personas con discapacidad, se va a reforzar la actividad pública frente a la que desarrollan entidades privadas. Quiero recordar que durante 2021 la Fundación se hizo cargo de 2.800 personas, 739 por la Fundación Acción Social y Tutela y 2.061 por el resto de fundaciones privadas que necesitaron apoyos bajo los cargos de defensa jurídica, administración judicial, tutelas y curatelas. La segunda prioridad en el ámbito de la acción social es la monitorización de los dispositivos de atención a las personas, tanto de los usuarios como de los trabajadores, los locales y medidas empleados y de múltiples cuestiones relacionadas con la atención social. El segundo de los ejes estratégicos es el de apoyo a las familias, especialmente las más vulnerables. La lucha contra la pobreza, como ya hemos señalado al principio de esta exposición, la situación económica actual está suponiendo un crecimiento de los niveles de pobreza y exclusión social. Además, familias de clase media con empleo también se ven afectadas por el incremento de los precios, especialmente el de la energía. Para apoyar y atender a las familias más vulnerables se contemplan en el próximo ejercicio 87 millones de euros, incluyendo los 18 correspondientes a la renta garantizada de ciudadanía. Esta ayuda se ha reducido como consecuencia de su coexistencia con el ingreso mínimo vital. Pero si consideramos el presupuesto de la lucha contra la pobreza, exceptuando la prestación de la renta garantizada de ciudadanía, podemos comprobar que su financiación se ha incrementado casi un 50% respecto al 21, pasa de 46 millones a 69. Este presupuesto se destina a los programas y servicios que forman parte de la red de protección a las familias de Castilla y León, que atiende anualmente a más de 231.000 familias. Durante este año y ante la situación extraordinaria por la que atravesamos, vamos a incrementar a las principales entidades del tercer sector la subvención que perciben para el desarrollo de estos programas en un 10% y también adelantaremos la tramitación de manera que a principios de enero ya lo tengan abonado y a su disposición. Entre los recursos más significativos de esta red quiero destacar los siguientes. El año pasado se han concedido casi 30.000 ayudas de emergencia social que incluye ayudas concedidas para el pago del alquiler 10.275, para el pago de la cuota hipotecaria 750 y ayudas para la cobertura de las necesidades de subsistencia 18.403. Para apoyar también a las rentas medias que hoy pueden verse situación o riesgo de impago de sus cuotas hipotecarias el pasado 20 de octubre se aprobó una ampliación de la ayuda económica para que las familias puedan pagar mientras dure la situación de necesidad la cuota hipotecaria y otros gastos específicos relacionados con la vivienda habitual evitando así su pérdida por el impago. Para ello se ha ampliado del umbral de renta hasta cuatro veces el imprem más un porcentaje en función de los miembros de la familia que pasará de los 13.780 euros actuales a 35.262 euros al año. Además se incrementará un 16% la cuantía máxima de esta prestación hasta los 4.053 euros por año. Estas mejoras supondrán duplicar la actual dotación de las ayudas de emergencia de 2,5 millones a 6 para ayudar a pagar las cargas hipotecarias a las familias con problemas. Relacionado con ello el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio ha experimentado una constante mejora desde su puesta en marcha atendiendo en 2021 a 551 familias. El próximo año potenciaremos la utilización de estas oficinas de insolvencia hipotecaria dado el elevado incremento de los tipos de interés. También se van a reforzar los equipos de inclusión social integrados por 120 profesionales financiados por la gerencia de servicios sociales y que prestan sus servicios en las cooperaciones locales para atender a los colectivos más vulnerables. Durante el año 2023 se financiará estos equipos con 3.800.000 euros y se va a modificar su forma de intervención que será más especializada. Además de las ayudas de emergencia se destinarán 18 millones de euros a la renta garantizada de ciudadanía que seguirá coexistiendo con el ingreso mínimo vital compensando la disminución de ingreso de las familias que percibían mayores importes por la renta garantizada de ciudadanía y manteniendo a las familias a las que se les ha denegado o inadmitido el ingreso mínimo vital pero que al ser perceptoras de renta la Junta de Castilla y León les mantiene esta prestación siempre que reúna los requisitos para ello y lo solicite. El año pasado hubo 15.320 beneficiarios de renta garantizada de ciudadanía. Quiero destacar en este aspecto que en 2021 las acciones de inserción sociolaboral para los colectivos en situación de riesgo de exclusión social impulsadas por la consejería llegaron a 14.171 personas. Gracias a estas acciones 2.765 empezaron a trabajar. En global se destinarán 145,6 millones de euros para las diferentes prestaciones económicas que se gestionan desde la consejería que incluye además de la renta garantizada de ciudadanía las pensiones no contributivas las pensiones de ancianidad y enfermedad o las derivadas de la ley de integración social del minus válido. Como he dicho antes la crisis económica actual está determinando la pérdida del poder adquisitivo de las familias. Para paliar esta pérdida en colectivos que están en riesgo de exclusión hemos puesto en marcha los bonos de urgencia social a los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía que no sean beneficiarios del ingreso mínimo vital. La cuantía se resolvió a través de un único abono correspondiente al 15% de la cuantía mensual. Este bono de urgencia social tiene una financiación de 600.000 euros y se ha concedido a todas aquellas personas que lo han solicitado y cumplían sus condiciones. 1.990 personas con un importe de 442.793. Por su parte, el reparto ordinario de alimentos que incluye las campañas del Banco de Alimentos atendió a 83.467 personas durante 2021, 121.508 en 2020 y el servicio en reparto urgente de comida atendió a 8.658 personas. Conscientes desde el compromiso de los bancos de alimentos y de sus voluntarios con los más desfavorecidos, se está incrementando de forma importante su financiación casi un 70% desde 2019 hasta alcanzar los 253.000 euros. Por último, quiero mencionar el programa de actuaciones estratégicas con la población gitana aprobado el año pasado con 73 medidas por valor de 10 millones de euros al año, lo que va a promover la inclusión social y laboral de la población gitana en situación más vulnerable. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades gestiona desde mediados de este año 2022 las competencias que ostentaba la Consejería de Transparencia en materia de integración de extranjeros inmigrantes. Esta competencia tiene un reflejo muy relevante en el proyecto de presupuestos para 2003 que dedica 12,6 millones de euros a esta materia más otros 2,8 procedentes de dos subvenciones directas concedidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para convocar subvenciones directas a refugiados ucranianos y a compensar gastos en que hayan incurrido las administraciones de Castilla y León para atender a estas personas desde la invasión rusa de Ucrania. Tras dos subvenciones publicadas en el BOE en agosto todavía no se han abonado a la Junta de Castilla y León lo que ha impedido convocar las ayudas y previsiblemente deberán sumarse al presupuesto del 2023 si no se incorporan en breve. Con este presupuesto potenciaremos los programas de atención a inmigrantes. En 2023 van a desarrollarse más de 25 programas por importe de 1,6 millones de euros en colaboración fundamentalmente con las entidades del tercer sector para trabajar en la integración social, laboral y cultural de los más de 19.000 inmigrantes residentes en Castilla y León. Entre estos programas destaca un servicio de traducción telefónica inmediato para atender de forma directa a la población inmigrante en Castilla y León y la potenciación de los centros integrales de inmigración para la atención, formación y apoyo a la población inmigrante en Castilla y León. Los presupuestos de la consejería incluyen también las partidas necesarias para la atención a los menores no acompañados y a los menores ucranianos que desde la invasión de Ucrania han sido acogidos en Castilla y León. Castilla y León se comprometió en 2022 a acoger a 28 nuevos menores provenientes de Canarias que empezarán a llegar a finales de años y se está pendiente de las necesidades para 2023. En este aspecto hay que indicar que en el periodo 2021-2022 se acogieron 27 procedentes de Canarias y 25 de Ceuta. En total, el coste de los centros destinados a niños y niñas y adolescentes migrantes no acompañados alcanzará en 2023 un importe de 3,37 millones de euros. También quiero destacar las actuaciones llevadas a cabo dirigidas a los refugiados ucranianos que han huido del conflicto bélico que vive su país. Quiero señalar que el Gobierno de España que es quien ostenta la competencia exclusiva para la asistencia y ayuda a los solicitantes de asilo y refugio ha derivado su responsabilidad a las comunidades autónomas concediéndoles una subvención directa cinco meses después de la llegada masiva de ucranianos. Pero a finales de octubre esta subvención ni ha sido resuelta ni se han transferido los fondos. En Castilla y León se contabilizan tres mil ochocientas sesenta y siete altas de protección temporal y doscientos cincuenta y dos menores ucranianos se encuentran en guarda provisional. En especial quiero destacar los ochenta y cinco menores con graves discapacidades provenientes de un orfanato y cuya atención desde nuestra comunidad puede superar en dos mil veintitrés los nueve millones de euros si no retornan a su país. Asimismo y en este ámbito de la política de inmigración planteamos como novedad la realización de acciones dirigidas a la integración en las zonas menos pobladas de la comunidad de modo transversal y sinérgico dentro de la propia administración y con otras entidades de la comunidad. Quiero destacar en este ámbito un novedoso proyecto orientado a la integración de las personas migrantes en nuestra comunidad mediante la formación y el fomento de su contratación en aquellas zonas y sectores de empleo que más necesitan de personal y es que el desarrollo de proyectos sociales en el medio rural nos ha permitido detectar la carencia de profesionales en núcleos rurales para trabajar en la llamada economía de los cuidados. Este es el fundamento de un proyecto para incorporar a aquellas personas migrantes que así lo soliciten a puestos de trabajo dirigidos al apoyo y a los cuidados de personas dependientes tanto en centros residenciales como en sus domicilios. Como primer avance de este programa vamos a pilotar el proyecto Reto Zamora en la provincia de Zamora proyecto dirigido a atraer familias procedentes de otros países preferentemente a zamoranos y a descendientes asociados a las casas de Zamora en Cuba, México y Argentina por su especial vinculación con esta tierra como trabajadores cualificados en los cuidados de larga duración de manera que se conviertan así en nuevos residentes. A todos ellos se les garantizará la formación en origen necesaria para incorporarse en puestos de trabajo de asistente personal pudiendo una vez aquí optar a mayor formación para desempeñar su trabajo en centros residenciales. Las personas vendrán con un contrato de trabajo y cada familia con una solución habitacional a través de alquileres sociales con la colaboración de los ayuntamientos y la intermediación de la Junta de Castilla y León. El presupuesto de gasto de este pilotaje será de 500.000 euros. En el área de infancia el presupuesto se incrementa 15,3 millones de euros un 25% alcanzando los 76 millones. Gracias a este presupuesto se financiarán las actuaciones para los casi 53.000 menores que son atendidos por el sistema de servicios sociales 18.281 a través de la promoción de derechos 25.520 con actuaciones de prevención y 9.187 en protección. Asimismo 1.566 menores son tutelados por la Junta de Castilla y León. Una de nuestras prioridades en materia de protección a la infancia se refiere a la prevención y atención de la pobreza infantil. Según los últimos datos disponibles Castilla y León es la sexta comunidad autónoma con menor tasa de pobreza infantil con un 27,3% frente al 31,1% de España 3,8 puntos por debajo Asimismo la población infantil viviendo en hogares en Castilla y León con carencia material severa en 2020 fue del 6,2% casi 3 puntos por debajo de la media nacional Esta prioridad supuso la aprobación del programa de actuaciones estratégicas para prevenir y combatir la pobreza infantil en Castilla y León que contempla 54 medidas Una de las medidas que contempla este programa es el Servicio de Ayuda a Domicilio para Menores Vulnerables que se implantará a finales de este año consolidándose en 2023 Este servicio tiene por objetivo facilitar la permanencia del menor con su familia mediante ayudas profesionales de tipo doméstico personal apoyo y refuerzo didáctico formativo similar y social para la realización de las actividades cotidianas A este servicio y a los programas de apoyo a las familias se destinarán 10,8 millones de euros También implantaremos nuevos programas en el marco del Fondo Social Europeo que incluye la apertura de nuevos centros de día de menores en riesgo en la comunidad y para el que se ha presupuestado 241.242 euros en 2023 con la intención de poner uno en marcha en cada una de las provincias de Castilla y León Durante 2023 seguiremos realizando diferentes programas de promoción y prevención como Educar en Familia Construyendo mi Futuro Prevención de la Delincuencia y Apoyo a la Inserción y Servicio de Atención en Centros de Día para el Apoyo a la Infancia y Adolescencia en Riesgo que se están realizando en colaboración con las corporaciones locales y a las que se destinarán 759.341 euros en 2023 otros 641.537 euros al tercer sector para la promoción de los derechos de la infancia en relación con menores afectados por situaciones de pobreza infantil y prevención de la desprotección y el matrato infantil Igualmente continuaremos impulsando los programas de acogimiento tanto familiar como residencial Hay que recordar que Castilla y León es la tercera comunidad con mayor porcentaje de acogimiento familiar 60,6% 10 puntos por encima de la media nacional Durante el próximo año se han programado diversas actuaciones por importe de 6,4 millones de euros con el objetivo prioritario de que todos los menores protegidos y especialmente los de menos de seis años puedan crecer en un entorno familiar Entre estas actuaciones quiero destacar campañas publicitarias y plan de difusión para la promoción del acogimiento familiar en la comunidad de Castilla y León con más de 800.000 euros Además destinaremos más de 1,3 millones de euros no sólo al acogimiento asistencia y apoyo a las familias acogedoras sino también a facilitar las estancias temporales en familias de nuestros menores protegidos en centros residenciales En cuanto a los incentivos para las familias acogedoras además de los 4 millones de euros destinados anualmente estamos trabajando en nuevos incentivos a esta labor en el ámbito de la administración autonómica en la misma línea que la que se desarrolla para las familias numerosas y monoparentales incentivos que se promoverán también en otros ámbitos administrativos e institucionales además en el sector privado dentro del plan familias de Castilla y León este año 2023 tendrá una cuantía presupuestaria especial de 295.000 euros destinada al seguimiento y apoyo a los menores ucranianos que residen en familias de acogida en Castilla y León en lo que respecta al acogimiento residencial en 2023 nuestro esfuerzo se dirigirá a inversiones en los centros propios por valor de 3 millones 76.549 euros 2,54 millones más que en el año 2021 como principal actuación se iniciará la construcción del nuevo centro residencial de menores de Salamanca que funcionará en unidades de convivencia dentro del nuevo modelo de atención a la infancia dotado con 766.698 euros para 2023 además los centros residenciales de atención a menores están siendo objeto de una intervención progresiva para su remodelación que permitirá contar con unas instalaciones más modernas y confortables dentro de un nuevo modelo de atención basado en la normalización alejado del tradicional modelo residencial que poco a poco se irá implantando en nuestros centros en el caso de la obra de reforma adaptación adecuación térmica y funcional equipamiento para actividades de menores en el centro de menores Zambrana de Valladolid se destinarán el próximo año 300.000 euros se iniciará la obra de adaptación y mejora de la infraestructura hacia un nuevo modelo y digitalización con fines de educación y comunicación del centro Gregorio Santiago de Burgos por importe de 469.207 euros continuarán las obras de adaptación y mejora de la infraestructura del centro José Montero de Valladolid por importe de 1.190.644 euros y se destinarán 350.000 euros para equipamiento nuevo y reposición el presupuesto de 2023 permitirá consolidar la red de centros específicos de protección a la infancia mejorando la calidad de la atención prestada con una inversión superior a los 20 millones de euros respecto a las actuaciones llevadas a cabo para atender a los menores infractores además de los 14 millones de euros de inversión para plazas para la ejecución de medidas de convivencia y el mantenimiento de los centros propios de Zambrana y Los Manzanos se destinarán más de 600.000 euros a los programas dirigidos a menores protegidos que han sufrido maltrato y menores adoptados que precisen de tratamiento psicológico y 199.000 euros para el desarrollo de programas de prevención e intervención educativa de menores de 14 años que presuntamente hayan podido cometer infracciones de naturaleza penal y son remitidos a los servicios de protección a la infancia por último a la formación e inserción laboral de menores provenientes de los diversos sistemas de atención a la infancia se destinarán en los presupuestos de 2023 cerca de 750.000 euros en el apartado de apoyo a las familias las cuantías destinadas a la promoción y apoyo a la familia son las que más se incrementan el próximo año alcanzando los 50,7 millones de euros 34,3 más para facilitar la conciliación y la corresponsabilidad lo que supone duplicar la cifra prevista en el pasado presupuesto el plan de familias de Castilla y León puesto en marcha el año anterior incorpora 57 medidas dirigida a las 300.000 familias con menores de 25 años con una atención preferente al medio rural programa conciliamos está ofreciendo una atención lúdica a niños entre 3 y 12 años ampliándose la edad hasta los 14 cuando son niños con necesidades educativas especiales y que se ha extendido ya a todos los periodos de vacaciones escolares este programa tuvo una gran acogida en 2021 participando más de 12.000 familias cifra que está siendo superada en lo que va de año 2022 con 15.553 menores en un total de 116 centros el pasado verano pusimos en marcha el programa conciliamos de forma experimental en el colegio público Cristóbal Colón ubicado en el barrio Pajarillos de Valladolid un centro de alta complejidad socioeducativa incluido en el programa 20-30 impulsado por la Junta para mejorar la situación socioeducativa de los menores que acuden a estos centros próximo año este año continuamos con el programa en ese centro con 165 participantes y el próximo año está previsto ampliarlo a otros centros similares el año que viene para el programa conciliamos esperamos un presupuesto estimado de 1,8 millones de euros además desde la Consejería de Familias se ha impulsado el bono concilia una ayuda económica de 750 euros por hijo menor de tres años para hacer frente a los gastos en servicios de conciliación que hayan tenido que utilizar los padres guardería cuidadores etcétera en familias en las que ambos progenitores trabajan y en las monoparentales 2022 está siendo el tercer año en que se concede y está teniendo una excelente acogida entre las familias se han recibido 14.716 solicitudes 1.551 más que en la convocatoria anterior el presupuesto para el año 2023 será de 11 millones de euros seguimos desarrollando el programa Crecemos en colaboración con las entidades locales cuyo objetivo es el fomento de la creación de servicios de atención a niños y niñas de 0 a 3 años en pequeños municipios de la comunidad que no cuentan con ningún recurso público o privado que preste este tipo de servicio y en los que las demanda sea inferior a las 15 plazas las mejoras que se han ido introduciendo durante los últimos años suponen incrementar sustancialmente la financiación del programa por parte de la consejería de familia este año el programa ya es gratuito y para el año que viene el presupuesto pasará de 3,59 millones de euros a 8,6 lo que supone un incremento del 157% otra de las actuaciones cuyo objetivo es la conciliación son las ayudas para excedencia y reducción de jornada que tratan de compensar la disminución de ingresos de los trabajadores de Castilla y León que ejercen su derecho de reducción de jornada laboral para el cuidado de menores y familiares que tengan reconocida la situación de dependencia y descendencia para el cuidado de hijos su dotación presupuestaria ya se multiplicó por 5 en el año 2021 pasando de 400.000 euros en 2020 a 2 millones en 2021 el próximo año 2023 mantendremos este esfuerzo presupuestario destinando nuevamente a esta línea 2 millones de euros y flexibilizando los criterios de adjudicación asimismo contamos en 2023 con casi 20 millones de euros para nuevas ayudas de apoyo a la natalidad en Castilla y León en otro ámbito para hacer real y efectiva la igualdad intrafamiliar y facilitar la resolución de conflictos se pondrá en marcha un nuevo servicio de mediación que tendrá como objetivo ofrecer a las familias de Castilla y León apoyo en la prevención y resolución de sus conflictos será un recurso público especializado interdisciplinar y de duración determinada su finalidad será ofrecer apoyo psicosocial especializado a todos y cada uno de los miembros de la familia a través de diversos servicios de carácter gratuito personalizado y confidencial siendo atendidos por un equipo multidisciplinar servicio supondrá un coste cercano al millón de euros y se dirigirá a todas las familias de la comunidad familias con menores para apoyarlos en la crianza con adolescentes que discrepan en el cuidado de sus mayores o familias que ante una separación o divorcio inminente quieren resolverlos sin conflictividad además se destinarán 2,8 millones de euros para el mantenimiento de los 16 puntos de encuentro familiar quiero recordar que el año anterior se desarrolló un nuevo programa de intervención familiar en el medio rural en municipios con menos de 20.000 habitantes ideado para aportar una alternativa de atención profesional a las familias que no tienen acceso a los puntos ubicados en grandes localidades por último en este ámbito de protección a la familia hay que referirse a la violencia intrafamiliar tras la aprobación en 2019 del plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar se ha iniciado la tramitación de la ley de lucha contra la violencia intrafamiliar que establecerá medidas de protección y apoyo integral contra la violencia en el ámbito familiar con la finalidad última de su completa erradicación esta ley coexistirá con la legislación existente en materia de violencia de género y en materia de menores la norma impulsará la colaboración y participación con las instituciones públicas y privadas que intervengan en la atención de víctimas de violencia intrafamiliar y la coordinación con todos los agentes implicados entre las medidas y actuaciones previstas se encuentra la sensibilización social y prevención la detección precoz la atención integral a las víctimas y la elaboración de investigaciones y registros de información sobre esta problemática además de la tramitación de esta ley incorporamos una partida específica para abordar la violencia intrafamiliar dotada con 500.000 euros que se destinará fundamentalmente a campañas de sensibilización sobre este tipo de violencia y a ayudar a las víctimas la prevención y atención en materia de drogas y adicciones sin sustancia es otra de las áreas de actuación de la consejería a prevención y atención en materia de drogas y adicciones sin sustancia se destinan 10,3 millones de euros lo que supone un pequeño incremento respecto al pasado ejercicio el objetivo prioritario del presupuesto del 2023 en esta materia es mantener la financiación de una línea de intervención muy consolidada y que ha demostrado responder a las necesidades de la población en este ámbito con programas y servicios de calidad prueba de ello es la concesión en diciembre del 2021 por parte del Ministerio de Sanidad de la Cruz Blanca de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas a la Comisionada Regional para la Droga de Castilla y León la primera de las áreas de intervención es la prevención y reducción de los riesgos y daños a la que destinaremos 1,8 millones de euros de los cuales 586.445 se financiarán mediante el concierto social los programas de prevención centran sus intervenciones en menores jóvenes y familias en riesgo este presupuesto permitirá reforzar los programas de prevención acercando las acciones preventivas a quienes más lo necesitan entre las principales actuaciones para el 2023 se encuentra la prevención en centros educativos en colaboración con la Consejería de Educación con programas como el Discover Construyendo Salud el Unplugged o el Galilei en los que han participado 5.820 alumnos en el curso 2021 la prevención familiar en colaboración con las corporaciones locales a través del Acuerdo Marco y las entidades del tercer sector con programas como el Moneo el Dédalo y el Alfil durante 2021 1.161 familias han finalizado estos programas y la prevención extraescolar con los programas Nexus y Pértiga este último en colaboración con el Consejo de la Juventud y las Asociaciones Juveniles por su parte entre las principales actuaciones para reducción de los riesgos y de los daños señalaré el programa Ícaro Alcool en colaboración con la Consejería de Sanidad realizándose 128 intervenciones en 2021 talleres de reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y de otras drogas dirigidos a estudiantes en edades próximas a poder obtener el carnet de conducir talleres de reducción de las infracciones y de los accidentes de tráfico en drogodependientes en tratamiento en colaboración con las entidades del tercer sector que gestionan los centros de asistencia a drogodependientes en estos talleres participaron en 2021 un total de 4.287 alumnos la segunda área en el ámbito de la drogadicción es la de asistencia a integración social de drogodependientes a la que destinaremos el próximo año 6,8 millones de euros de los que 4,5 financiarán centros asistenciales ambulatorios y residenciales mediante el concierto social a través de este presupuesto se financiarán 61 centros y servicios específicos de asistencia a drogodependientes en los que trabajan 350 profesionales quiero destacar que las admisiones a tratamiento a estos centros se hacen sin soportar listas de espera y para acceder a centros residenciales el periodo de espera en 2021 fue de 16 días en esta red se proporciona una especial atención a personas con trastornos mentales asociados patología dual mujeres drogodependientes víctimas de violencia de género y drogodependientes con problemas jurídico-penales debe de tenerse en cuenta que cada año alrededor de 1.100 drogodependientes se beneficiarán de medidas alternativas a la privación de libertad por último respecto a las adicciones sin sustancia vamos a destinar 389.520 euros en 2023 a las siguientes actuaciones sensibilización información y prevención de las adicciones sin sustancia en colaboración con los planes locales sobre drogas sesiones específicas para la prevención de las adicciones sin sustancias en los programas de prevención familiar y extraescolar y en los programas construyendo mi futuro y educar en familia prevención de las adicciones sin sustancia en los menores jóvenes y familias atendidos en los servicios de referencia de prevención y asistencia ambulatoria a jugadores patológicos y otras personas con adicciones sin sustancias a través de asociaciones de jugadores patológicos y otros programas específicos para estas personas el compromiso con los jóvenes con su presente y con su futuro la promoción y servicios a la juventud gestionada por el instituto de la juventud de castilla y león contará con un presupuesto cercano a los 24 millones de euros lo que supone un incremento del 20 con 45% respecto al del año 2021 que en buena medida se destinará a inversiones y a dar cumplimiento a las medidas del nuevo plan estratégico de juventud aprobado el pasado día 20 de octubre quiero recordar el carácter transversal integral de las medidas y actuaciones para apoyar a los jóvenes para mejorar su educación y ampliar su formación para acceder a una vivienda para facilitar su acceso al empleo reforzar su participación también en el ámbito rural en su ocio y tiempo libre estas son actuaciones que comprometen a varias consejerías dependiendo de su ámbito de actuación así se recoge en el nuevo plan estratégico voy a referirme a las actuaciones en materia de juventud que se realizan desde esta consejería y que se orientan en cuatro líneas de trabajo fomento del empleo juvenil información participación del tejido asociativo juvenil ocio y tiempo libre respecto al fomento del empleo la consejería de familia apoyará a los jóvenes en su búsqueda de empleo así durante el año 2023 mantendremos los programas formativos en el ámbito de la educación no formal con un presupuesto que superará los dos millones de euros como novedad pondremos en marcha el programa de digitalización para jóvenes al que destinaremos 238.000 euros para mejorar su empleabilidad dotándolos de competencias digitales básicas y avanzadas este programa se dirige a jóvenes entre 18 y 29 años con menor cualificación académica y por tanto con menos oportunidades continuaremos apoyando a las entidades del tercer sector que realizan programas que trabajan en beneficio de la empleabilidad y la formación de los jóvenes para 2023 su previsión presupuestaria es de 500.000 euros continuaremos apostando por la movilidad de jóvenes en el extranjero que permita realizar prácticas laborales para completar su formación y experiencia y faciliten su inserción laboral a su regreso a Castilla y León este programa denominado Eurojoven destinado a estudiantes de ciclo formativo de grado medio tendrá una dotación de más de 229.000 euros vamos a seguir apostando por la colaboración con entidades financieras para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto empresarial ofreciéndoles asesoramiento apoyo y financiación a través de microcréditos para la creación o ampliación de microempresas impulsaremos asimismo el programa talleres de oficio tradicionales para ofrecer a los jóvenes una formación y mentorización con artesanos y especialistas del sector con el fin de aprovechar un nicho de empleo importante especialmente en el medio rural de la comunidad con un presupuesto cercano a los 60.000 euros la segunda de las líneas estratégicas es la de la información en 2023 pondremos en marcha una nueva red de orientadores de garantía juvenil en colaboración con el consejo de la juventud con una dotación de 360.000 euros se trata de prestar una atención integral y cercana a los jóvenes para mejorar sus oportunidades de empleo programas prácticos de aprendizaje prácticas profesionales entre otras posibilidades de esta manera incrementando su financiación un 14% más superaremos los objetivos de la anterior red de informadores que atendió el pasado año a más de 63.000 consultas de jóvenes continuaremos trabajando en el fomento de la emancipación y la inserción laboral con la colaboración de los agentes sociales y económicos implicados en la mejora de la información y asesoramiento a los más jóvenes en sus primeras experiencias laborales el programa de agentes de juventud con una dotación de 730.000 euros se encaminará a mejorar estos aspectos en el año 2022 los resultados de este programa han superado los beneficiarios directos en más de 6.000 por último mantendremos la gestión de la guía de recursos juveniles que se ha convertido en referencia para nuestros jóvenes a nivel local y autonómico por su actualización constante que permite contar con una valiosa información diaria de los recursos subvenciones y ayudas en materia de empleo y vivienda becas ofertas de empleo público etcétera de media en 2022 ha habido 174 descargas semanales en cuanto a la participación activa del tejido asociativo juvenil reforzaremos nuestro apoyo al consejo de la juventud de castilla y león incrementando su financiación un 14,7% hasta alcanzar los 654.000 euros vamos a seguir manteniendo el funcionamiento de las asociaciones juveniles con 160.000 euros permitiendo que las asociaciones puedan organizar actividades e iniciativas diversas en las que participan más de 96.000 jóvenes para fomentar y apoyar la acción voluntaria de los jóvenes contamos con el programa de voluntariado joven realizado desde el propio tejido asociativo juvenil con una dotación de 100.000 euros y el programa campos de voluntariado juvenil que promueve la participación juvenil en proyectos altruistas en el medio rural que se financia con otros 100.000 euros también se financiarán proyectos de voluntariado de las entidades del tercer sector con una dotación de 71.000 euros asimismo vamos a ampliar el programa de corresponsales juveniles para llegar a la universidad como saben este proyecto se dirigía a jóvenes estudiantes de bachillerato eso y ciclos formativos que se convierten en transmisores de información juvenil y les permite adquirir competencias personales e intercambios de buenas prácticas tras el éxito de estos años en 2023 hemos dado el paso adelante en el ámbito universitario por último respecto al ocio y tiempo libre durante el 2023 vamos a ampliar y perfeccionar las actividades de ocio y tiempo libre que ofrecemos y que hasta ahora estaban concentradas en el periodo estival y alguna actuación puntual en Semana Santa el próximo año implementaremos este programa durante un periodo de tiempo más largo con el objetivo de que nuestros jóvenes puedan disfrutar de un ocio saludable en diversos fines de semana y periodos de vacaciones académicas iniciaremos así el programa Primavera Joven donde ofertaremos actividades formativas en idiomas en concreto inglés y francés y actividades de multiaventura a la vez y en cuanto al programa estival Red Activa procederemos a su revisión incluyendo actividades de más interés y retirando las que no son demandadas por los jóvenes a la vez que simplificaremos el proceso de inscripción durante el año 2023 la red de instalaciones juveniles se verá beneficiada de importantes inversiones que mejorarán su eficiencia accesibilidad y modernización de sus interiores destinando 4,5 millones de euros a estas instalaciones lo que supone duplicar lo previsto en el anterior presupuesto dotaremos dedicaremos más de un millón de euros al mantenimiento y la renovación del equipamiento de nuestras instalaciones juveniles nuestro objetivo no es únicamente conservar los inmuebles destinados a los jóvenes que se alojan en las residencias para cursar sus estudios o en los albergues sino también apostar por la calidad que supondrá un incremento en el grado de satisfacción de quienes los utilizan para ello abordaremos obras de intervención en la cubierta de la residencia juvenil Gallanuño en Soria y en el pabellón del complejo Castilla en Palencia renovación de equipamientos en cocina mejora de equipos de seguridad y alcanzar la accesibilidad en la práctica totalidad de las instalaciones para reducir el consumo energético y contribuir a la reducción de las emisiones contaminantes durante 2023 se abordarán obras en las residencias Doña Urraca de Zamora Doña Sancha en León Gil de Siloé en Burgos así como en los albergues de Navarredonda de Gredos Villa Manín en León y Fernán González en Miranda de Ebro donde se abordarán obras en las envolventes térmicas e instalación de calderas de biomasa 2023 también realizaremos actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en el albergue juvenil de Alberjal en Palencia por un importe de 1,5 millones de euros en este proyecto incluiremos la mejora de las envolventes térmicas la mejora de las instalaciones del edificio incrementando su eficiencia energética incorporando fuentes de energía renovable e implementando sistemas de digitalización y control a distancia de instalaciones monitorización de consumos y rendimientos energéticos en la provincia de Zamora rehabilitaremos el albergue juvenil de San Martín de Castañeda en Galende por un importe que supera los 1,9 millones de euros donde acometeremos una intervención integral del inmueble con el objetivo de aislar térmicamente las dependencias del mismo de manera que permitan un mayor uso a lo largo de todo el año con un coste energético menor para ello renovaremos la instalación eléctrica sustitución de las carpinterías e instalación de calderas de biomasa lo que permitirá un mejor uso de las instalaciones que cuenta con más de 2.000 metros cuadrados el tercero y último de los ejes de esta comparecencia es el del impulso a la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género para este impulso la promoción y apoyo a la mujer contará en 2023 con 11,88 millones de euros lo que supone un incremento del 9,7% quiero comenzar destacando y reiterando el firme compromiso de esta consejería en la lucha contra la violencia de género este es un compromiso constante que preside el día a día del trabajo que desarrollamos y con el que perseguimos avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres y en la erradicación de la violencia contra las mujeres la apuesta por la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género implica invertir en formación emprendimiento y liderazgo esta inversión implica priorizar en el mundo rural y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres que viven en él otra inversión fundamental es la dirigida a la modernización del sistema de prevención y atención a las víctimas de violencia de género y a impulsar la salida de las víctimas del sistema asistencialista mediante la recuperación de su vida libre de violencia respecto a la promoción de la igualdad son varias las líneas de actuación que afrontaremos la primera de estas líneas se centra en el ámbito rural y el empleo a la que se destinarán 1,5 millones de euros que supone un 8,3% de incremento esta apuesta por la mujer rural se centra muy especialmente en el ámbito laboral desarrollando programas que se orientan a la consecución del empleo y de la autonomía personal económica y social prestando especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad en cuanto a las nuevas líneas de actuación ocupa un lugar destacado la formación en este sentido me gustaría destacar el programa formativo ganaderías lácteas desarrollado en colaboración con la fundación escuela internacional de industrias lácteas fundación e ilza con un importe a ejecutar en 2023 de 105.000 euros este programa se dirige a la formación para el empleo en el sector agrícola y ganadero en particular para la capacitación en el desempeño de puestos especializados en las granjas ganaderas lácteas de Castilla y León para reforzar e impulsar la capacidad de liderazgo de las mujeres del medio rural pondremos en marcha en 2023 la segunda elección de la actividad formativa mujer rural en Castilla y León iniciativa surgida en el marco de la red de igualdad de mujer rural con este programa formaremos y capacitaremos a directivas y personal técnico responsable de las federaciones y asociaciones de mujeres del mundo rural y en general a mujeres vinculadas e interesadas por el medio rural iniciaremos en el 2023 dos nuevos programas el primero el programa multiplica para la formación y asesoramiento a empresas para la igualdad laboral con el que se busca impulsar la implantación de acciones positivas que faciliten la incorporación permanencia y promoción de las mujeres en empresas o entidades que desarrollen su actividad en Castilla y León contribuyendo a reducir la brecha de género en el mercado laboral especialmente de aquellas en situación de especial vulnerabilidad destinaremos a este en 2023 108.000 euros el segundo es el programa capacita encaminado al desarrollo de itinerarios para la capacitación de mujeres vulnerables para la mejora de su empleabilidad este programa incluye actuaciones de información asesoramiento y orientación fomento y sensibilización en materia de igualdad y se destinarán 280.000 euros estamos reorientando programas que ya se han desarrollado en el medio urbano y está prevista su implantación en el medio rural como son el programa Empleo y Mujer Castilla y León el PENCIL para la inserción laboral de las mujeres que residan en nuestros pueblos está previsto que participen 300 mujeres y su objetivo es que logren un contrato laboral o bien un proyecto de autoempleo contribuyendo además al asentamiento de población en el medio rural de Castilla y León este programa cuenta con una financiación de 200.000 euros queremos además dar protagonismo a la juventud del medio rural ya que constituye un pilar fundamental en el avance hacia la igualdad real entre mujeres y hombres el Consejo de la Juventud de Castilla y León es un importante interlocutor con la población joven y con su colaboración desarrollaremos actuaciones formativas en igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género en los ámbitos de asociacionismo y en el ámbito educativo por un importe de 65.000 euros el programa Musiar persigue fomentar el interés de niñas y niños por la ciencia y la tecnología a través de la arquitectura y la música este proyecto se dota con 50.000 euros en el ámbito del deporte en colaboración con la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León a FEDECIL desarrollaremos actuaciones de promoción de la igualdad de género a través de los valores del deporte con una inversión de 25.000 euros queremos dar visibilidad a las mujeres jóvenes del medio rural fomentando su presencia en las profesiones STEM para ello se dará continuidad al programa STEM Talent Girl este programa se refuerza con el STEM Talent Kids que persigue el fomento de competencias STEM en la población en edad escolar con una inversión de 240.000 euros y no quiero olvidar el importante trabajo de fomento y promoción de la igualdad de género en el medio rural que realizan las entidades especializadas del tercer sector en este ámbito tenemos previsto para el próximo año una subvención dirigida a financiar actuaciones de entidades del tercer sector para el desarrollo de proyectos de la promoción de la igualdad de oportunidades dotada con 654.200 euros en 2023 impulsaremos además proyectos desarrollados por las federaciones que integran la red de igualdad de mujer rural a través de esta red se financiarán planes de formación para el empleo vinculados a proyectos de emprendimiento o proyectos profesionales vinculados al mundo rural y al emprendimiento en tecnologías de la información y la comunicación esta red cuenta con una financiación de 150.000 euros la segunda línea estratégica en la promoción de igualdad es la colaboración con otras entidades agentes sociales y empresas estratégicas con un crédito de 1,85 millones de euros en esta línea seguiremos apoyando a las diputaciones provinciales y ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes para el desarrollo de acciones de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género por un importe de 800.000 euros consolidaremos la línea de trabajo iniciada con las universidades públicas y privadas de Castilla y León para desarrollar proyectos de promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito universitario con un importe de 300.000 euros mediante la colaboración con los agentes sociales y económicos se pretende impulsar en el ámbito de la empresa y la negociación colectiva políticas de igualdad y de promoción de medidas de acción positiva evitando de esta manera la discriminación laboral se destinarán 728.500 euros también en el ámbito empresarial del 2023 se realizarán actuaciones en colaboración con el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León por importe de 10.000 euros una de las líneas principales de actuación de estos protocolos es la cualificación e inserción laboral de las mujeres residentes en el medio rural y la innovación social para potenciar el futuro talento femenino vamos a continuar fortaleciendo nuestras alianzas con el sector empresarial de nuestra comunidad para visibilizar su compromiso con la igualdad así como para generar sinergias desde modelos de colaboración público-social en este sentido les avanzo la firma de protocolos con importantes empresas del sector agroalimentario el siguiente escalón del compromiso empresarial con la igualdad viene marcado por los procesos de acreditación y reconocimiento social me estoy refiriendo señorías al distintivo óptima pretendemos generar una red con las 171 a empresas que ya disponen de este distintivo así como las nuevas que accedan a él desde esta red trataremos de reforzar el actual banco de buenas prácticas imprimiéndole un mayor dinamismo que el contenedor actual alojado en nuestra web estableceremos un innovador servicio de asesoramiento y acompañamiento personalizado a las pequeñas empresas especialmente a las del mundo rural y vinculadas al territorio heredero del denominado y o empresas el nuevo servicio recogerá la experiencia acumulada así como incorporará los nuevos requerimientos legales a sus prestaciones con el objetivo de favorecer la puesta en marcha de los denominados planes de igualdad en nuestras pymes para ir finalizando señorías abordaremos la lucha contra la violencia de género ya he compartido en esta comparecencia mi renunciable compromiso político y social en la lucha contra la violencia de género Castilla y León continúa la vanguardia en la atención a las víctimas de violencia de género gracias al esfuerzo conjunto y a la implicación de las administraciones públicas entidades del tercer sector y al resto de organizaciones públicas y privadas que en Castilla y León intervienen con víctimas de violencia de género quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle su compromiso y su trabajo conjunto apostamos por un sistema que parte de la prevención y detección continúa con la atención y que busca como objetivo final la reparación y la recuperación de las víctimas para que las mujeres inicien su proyecto de vida teniendo como objetivo la mejora continua de nuestro sistema de atención el reto en 2023 es la modernización de la red de atención a víctimas de violencia de género en Castilla y León vamos a poner en marcha medidas encaminadas a rentabilizar recursos y mejorar la eficacia y eficiencia en la lucha contra la violencia de género medidas que continúan manteniendo los pilares de nuestra red de atención a las víctimas de violencia de género que contará con una financiación de 3,24 millones de euros lo que supone un incremento del 16,7% respecto al pasado presupuesto dentro de esta red se llevan a cabo las siguientes actuaciones el programa de apoyo psicológico dirigido a la prevención de la violencia de género y atención a las víctimas en colaboración con el colegio oficial de psicólogos de Castilla y León el servicio de orientación y acompañamiento jurídico social para víctimas de violencia de género en colaboración con Cruz Roja el servicio de traducción e interpretación telefónica las ayudas económicas a huérfanos y huérfanas de víctimas de violencia de género y las ayudas económicas establecidas en el artículo 27 de la ley orgánica 1.2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y la atención en centros residenciales a víctimas de violencia de género en Castilla y León una red que cuenta con 211 plazas en tres tipos de centro 38 plazas en centros de emergencia 153 en casa de acogida y 20 en servicios de atención dual para víctimas especialmente vulnerables como son mujeres con discapacidad con enfermedad mental grave o víctimas con consumo problemático de sustancias una de las principales medidas a las que me refería anteriormente es el incremento de la financiación para la atención en los centros de acogida que contará con casi dos millones de euros en el año 2023 si en la línea de dotar de una mayor estabilidad tanto al funcionamiento como a la financiación de los centros se modificará la tradicional fórmula de la subvención por un régimen de concertación que será un instrumento fundamental para proporcionar estabilidad a las entidades gestoras dando un salto cualitativo de gran carado por ello se unificará y se aumentará con carácter permanente el precio plaza anual de esta forma el precio de las plazas de las casas de acogida pública se establecerá en 7.607 euros financiado con cargo al acuerdo marco esta actuación unificará unos precios muy dispares en la actualidad que corresponden a una horquilla entre los 2.389 euros y los 7.607 por otro lado la financiación de las casas de acogidas privada y los servicios de atención dual pasará del capítulo 4 al capítulo 2 al realizarse a través de la concertación social y contaremos para ello con 1,34 millones de euros esta actuación permitirá unificar e incrementar igualmente el precio por plaza de las casas de acogida privadas en 7.607 euros igualándolo al de las públicas y en 9.000 para los servicios de atención dual que dada su especialización suponen un gasto mayor a los centros de emergencias destinaremos 661.000 euros Castilla y León cuenta con un conjunto de servicios de atención a víctimas de violencias sexuales que se mantendrá y reforzará en 2023 esto es así porque en Castilla y León las víctimas de violencias sexuales tienen acceso al conjunto de recursos que integran la red de atención integral pero además nuestra comunidad cuenta con un turno específico de agresiones sexuales que ofrece una asistencia jurídica gratuita ante estas agresiones y que garantiza la defensa en juicio a todas las víctimas esta actuación se desarrolla en colaboración con el consejo de la abogacía de Castilla y León e incluye formación especializada con la entrada en vigor de la ley 10.022 de garantía integral de la libertad sexual que se ampliará perdón se ampliará el objeto del convenio para dar cobertura también a los niños que en esta comunidad sufran una agresión sexual destinaremos a mantener este servicio 102.000 euros en el año 2023 consolidaremos además el proyecto Atrapadas que ha supuesto la creación de una red especializada para la atención a mujeres en situación de explotación sexual y contextos de prostitución con el objetivo de realizar una intervención integral que aborde a la globalidad de la mujer en el año 2023 se destinarán 500.000 euros por último quiero dejar constancia del compromiso en materia de sensibilización para la erradicación de la violencia de género para ello diseñaremos campañas poniendo el acento en la sensibilización de la sociedad hacia esa realidad y en las dirigidas a informar a la juventud con la finalidad de prevenir la violencia de género incluidas las violencias sexuales se destinarán al desarrollo de estas campañas una cuantía de 165.000 euros un 22% más que en 2021 en el marco de este reto de modernización de la atención a las víctimas de violencia de género en 2023 tenemos como prioridad la aprobación de la nueva ley de atención integral a las víctimas de violencia de género la tramitación del proyecto está muy avanzada desde la consejería se ha remitido el proyecto al consejo consultivo para la emisión del presentivo dictamen finalizo señoría para indicar que del análisis pormenorizado de estos presupuestos cabe concluir que la junta de Castilla y León ha reafirmado su prioridad por una política social comprometida con recursos ciertos y partidas concretas que se incrementan prácticamente en todos los programas orientados directamente a las familias y a las personas más vulnerables recogen como principal objetivo el de reforzar y mejorar la protección social al tiempo que impulsar una profunda modernización de nuestros servicios sociales para llegar a más personas atendiendo todas sus necesidades con mayor calidad mediante una atención personalizada y en todo el territorio garantizando la igualdad en la prestación de los servicios sociales señoría es en los presupuestos de cada ejercicio donde se demuestra la verdadera voluntad política de un gobierno sus partidas presupuestarias determinan las prioridades de la acción de gobierno y como hemos podido comprobar con hechos con cifras con presupuesto en definitiva que su prioridad su único interés es el de proteger y atender a las personas y a las familias de Castilla y León un presupuesto realista responsable y solidario que tiene siempre como norte a los destinatarios de nuestras políticas sociales que son las personas que viven en Castilla y León a todas ellas se debe este gobierno y a ellas va dirigida la estrategia social presupuestaria del próximo ejercicio 2023 termino ya no sin antes agradecer el trabajo de todos los profesionales del sistema de servicios sociales de Castilla y León a los funcionarios y al resto de los empleados públicos por el enorme esfuerzo realizado y el que van a desarrollar a lo largo del próximo año en la ejecución de estos presupuestos tarea que sin duda desarrollarán con eficacia para ayudar a atender y proteger a las personas que lo necesitan muchas gracias por su atención gracias 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 gracias